¡Suscríbete al canal! Se puede alquilar amoblado o sin amoblar Aquí tenéis el baño, ¿vale? Este es el cuarto de estar Y esta es la cocina Y aquí tenéis, como podéis ver, un restaurante completo Mira, ni vitro, ni gas, ni cocina eléctrica Meto un burretín Este es Michael Y es majísimo además ¿Esto qué es? ¿Un burretín que tenéis aquí montado? Sí, de verdad, aunque no te lo creas Esto es una broma ¿Va, Vico? ¡Dame un abrazo! ¡Suscríbete al canal!